Y como les decían, Nancy y Carolina, este es un tema que genera siempre muchísimas dudas. Uno entiende que las horas extra corresponden al pago adicional de un tiempo laborado fuera del horario normal que usted y yo trabajamos. Pero ¿cómo se calculan y cómo se pagan? Bueno, para eso invitamos a Marco Durante, que es abogado y es especialista en este tema. Ya saben ustedes dónde pueden realizar sus consultas. Así que, Marco, yo creo que también la idea del tema es hacerlo muy interactivo con que los televidentes envíen todas las consultas que haya al respecto, porque sé que vos manejas mucho esto al dedillo. Pero aterricémoslo. ¿Qué son las horas extra? Empecemos, Omar, explicando que la jornada de trabajo es el número de horas que un patrono contrata a un trabajador. Esa se entiende como jornada ordinaria. Si se presta durante la mañana, es jornada diurna, si se presta en la noche, es jornada nocturna. Si se presta una parte en la diurna y otra parte en la nocturna, se entiende como mixta. Y cada una de ellas tiene un tope máximo de horas semanales y diarias. Entonces, por ejemplo, la jornada ordinaria diurna es de 48 horas semanales y, ordinariamente, 8 horas por día. Lo que yo trabaje fuera de ese lapso es lo que entendemos como la jornada extraordinaria o las horas extra. ¿Verdad? Entonces, si, por ejemplo, un patrono me contrata a mí en una jornada ordinaria diurna, de 6 días a la semana, 8 horas diarias, por ejemplo, una vez que se cumpla por día esas 8 horas, a mí me tienen que contabilizar las horas extra. Me entiendo. Y eso es lo que nosotros entendemos como la jornada extraordinaria. Esas horas que se elaboran, que se llegan al acuerdo con el patrono, deben estar establecidas en el contrato. Vamos a ver, la jornada extraordinaria no se establece en el contrato. En realidad, parten de ese principio de buena fe. Yo, como patrono, necesito el máximo rendimiento suyo como trabajador. Necesito cumplir con una producción y, para ello, organizo a los trabajadores en sus diferentes jornadas y actividades. Si, para poder cumplir con esto, de forma excepcional, requiero de jornada extraordinaria de mis trabajadores, con la debida antelación la pido y, correspondientemente, el trabajador debe de prestarlas y va a recibir un pago distinto al de la jornada ordinaria, que es lo que vamos a hablar ahora. No, y cuando me refería a esta jornada diurna que usted establecía, esas ocho horas, o las que uno lo ponen a trabajar, esas sí tienen que estar establecidas, no me refería a las excepcionales. Claro, la jornada ordinaria es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Consecuentemente, yo, como trabajador y el patrono, debemos dejarlo estipulado en un contrato escrito. Siempre la recomendación nuestra ha sido, hagan contratos escritos, porque así las partes tienen mayor certeza a qué atenerse. Y en el contrato, uno de los elementos que se tiene que dejar claro es cuál es la jornada que va a prestar ese trabajador. ¿A mí pueden obligarme a trabajar horas extra? Sí, vamos a ver. La regla general es que yo, patrono, establezco la jornada ordinaria del trabajador. Y, excepcionalmente, podría pedirle al trabajador que elabore jornada extraordinaria. Ahora, ¿qué es lo que han dicho nuestras autoridades administrativas, entiendes, el Ministerio del Trabajo, o la misma sala segunda, que es la máxima autoridad nuestra, en materia laboral con respecto a la obligatoriedad de laborar jornada extraordinaria? El trabajador debe de prestar esa jornada extraordinaria, uno, si se le avisa con la debida antelación. Es decir, que no es intempestivo del patrono pedir esas extras. Lo hago en un lapso, dice el Ministerio del Trabajo, 24, 48 horas. Un lapso que sea razonable para que yo, trabajador, pueda organizarme fuera del trabajo. No es de hoy para hoy. Exacto. Dos, que hay una razón objetiva para pedir esa jornada extraordinaria. Por ejemplo, tengo un pico de producción que tengo que cumplir y la jornada ordinaria no me es suficiente. Y tres, que el trabajador no tenga una razón objetiva para no prestar esa jornada extraordinaria. Pensemos, por ejemplo, el estudiante que también trabaja y está en exámenes en el colegio o la universidad, colegio nocturno, universidad, y el patrono de forma intempestiva o con una antelación le pide jornada extraordinaria y el trabajador le dice, es que ese día tengo examen, vea, aquí está la prueba de que tengo examen. Entonces, tengo una causa justificada como trabajador para no ser obligado a elaborar esta jornada extraordinaria. Pero en todo caso, lo que rige acá, Omar, y esto es importante, que quienes hoy nos están siguiendo lo tengan claro, es que debe existir una buena fe entre las dos partes para que en esa colaboración, si yo tengo que prestar jornada extraordinaria, solo que hay una razón objetiva, no la presto, y yo, patrono, también me organizo para que no siempre sea desde último momento. Mira, quédate, porque si no, eso podría empezar a convertirse en una mala práctica que puede terminar siendo un tipo de acoso laboral. Y no sé si peca de obviedad esta siguiente pregunta que quiero plantearte, porque, bueno, ya nos estás explicando que es un deber, si el patrono lo hace con la antelación correcta y todo, pero ¿quién tiene derecho a cobrar las horas extra? ¿Todo el que la trabaja tiene derecho a cobrar? Por supuesto. La jornada extraordinaria es un elemento esencial dentro del contrato por derivar de la jornada de trabajo y, además, es salarial. Y yo, como trabajador, no puedo renunciar a mi salario. Consecuentemente, a mí se me tiene que pagar la jornada extraordinaria cada vez que la trabaje. ¿Y cómo se paga? Que es la pregunta que muchas veces nos hacen. Se paga en un 50% más del valor de la jornada ordinaria de ese día. Y esto es importante aclararlo. ¿Qué significa de ese día? Bueno, que si hoy es un día ordinario de trabajo y yo soy un trabajador que gana 2.000 colones la hora, bueno, si me piden jornada extraordinaria y yo la voy a trabajar ese día, cada hora extraordinaria va a costar 3.000 colones. Si hoy es un día feriado, es un día de descanso que yo vengo voluntariamente a trabajar o en alguna de las causales del 150, apunten estos artículos, y 151 del Código de Trabajo que dice cuándo es que hay que trabajar obligatoriamente en estos días especiales. Y tengo que trabajar ese día feriado o de descanso, ese día ordinario no vale 2.000, ese día ordinario vale 4.000, porque se paga doble. Pero si trabajo extras, es el 50% del valor de esos 4.000, es decir, 6.000. Entonces, al final, esto la Sala Segunda lo aclaró en algún momento diciendo que si en estos casos excepcionalísimos, jornada extraordinaria, un día de descanso, jornada extraordinaria, un día feriado, el pago termina siendo el triple del ordinario. Claro. Importantísimo tener ese concepto claro, porque eso me lleva a preguntarle también quién lleva la fiscalización de esas horas extratrabajadas. Uy, esto es importante. Quien tiene que llevar el control de las horas extraordinarias y ordinarias es el patrono. El patrono tiene que entregarle a sus trabajadores en cada periodo de pago. Si te pago por semana, una boleta semanal. Si te pago por quincena, una boleta quincenal. Donde te desglose cuáles son las horas ordinarias y cuáles son las horas extraordinarias que usted trabajó en ese periodo. Esa boleta hoy ya puede ser electrónica, no necesariamente tiene que ser en papel, pero, ojo patronos, ustedes tienen que llevar ese control. Es uno de los primeros temas que cuando ustedes reciben una inspección del Ministerio de Trabajo, se revisa. De todas formas, Marco, el trabajador, pienso yo, también lleva el conteo de esas horas. Por supuesto. ¿Qué pasa si hay una diferencia entre el conteo que hace el patrono y este control que usted está hablando y el conteo que hace el trabajador? Yo de inmediato como trabajador voy y le pregunto a mi patrono, ¿por qué no me está contabilizando esas horas extra en mi periodo de pago? En algunas ocasiones, los sistemas de planillas tienen un corte. Entonces, por ejemplo, si la empresa paga viernes, puede ser que ese corte sea martes. Y entonces, esas extras las trabaje miércoles o jueves. Y tal vez no se contabilizan en ese periodo de pago. Pero usted téngalas presente porque en el siguiente periodo de pago se tiene que visibilizar en esa boleta que usted tiene que recibir. Pero, por supuesto, trabajadores, revisen bien que sus horas extraordinarias se están pagando correctamente. ¿Y si no se llega a un acuerdo? ¿El trabajador ya habla de perder? No, en realidad, vamos a ver, el trabajador siempre en materia laboral tiene una serie de protecciones, Omar, que la legislación le da porque entiende que el trabajador es la parte más débil de la relación laboral. Y entonces, cuando un trabajador va y reclama, tiene que probar que trabajó estas horas extras, pero igual la legislación busca algunos mecanismos de protección. Por ejemplo, cuando esas horas son permanentes, cuando esas horas ya vienen incluidas casi que en el trabajo ordinario. Entonces, ya el trabajador se exime de su obligación de probarlas y es al patrono al que le toca demostrarla. Pero siempre el juez y el Ministerio de Trabajo van a darle una cierta protección al trabajador. Pero vamos, usted trabajador, si labora horas extraordinarias, documentalas. Ese es su derecho. Sí, le pregunta a Mari González, que está en la entrevista ahorita sintonizada, y dice, Marco, estando yo en vacaciones y mi jefe necesita que me presente por un motivo de fuerza mayor, eso serían horas extra. ¿Y cómo sería entonces el cobro? Mari, qué buena pregunta. En realidad esto no debería suceder, pero bueno, como parte de esas situaciones imprevistas, las partes podrían llegar y tomar el acuerdo de levantarlas los días de vacaciones. Se suspende, digamos así, le ponemos pausa a las vacaciones, y el trabajador entra a una jornada ordinaria. Entonces, ese día se paga de forma ordinaria, no se paga como jornada extraordinaria. La jornada extraordinaria se paga una vez cumplida la jornada ordinaria, y ya sea que estemos en un día normal, en un día feriado, o en un día de descanso. Bastante claro. Nos pregunta una televidente, que me va a reservar el nombre, por la consulta que nos hace, pero sí creo que esto se repite, Marco, en muchísimas otras personas con este tipo de trabajo. ¿Qué pasa cuando se tiene un puesto de gerente en una cadena de comida rápida, pero todos los días trabajo más de 13 horas, dice esta persona? 13 horas diarias. Incluso, entre una jornada y otra, no tengo un descanso ni de 8 horas. Por lo que le entiendo, no hay un registro aquí de horas extra. Ok, vamos a ver. Empecemos por lo básico. Existe un artículo del Código de Trabajo, apúntenlo, después lo buscan en internet, el 143. Este es un artículo que regula ciertos trabajadores que están exentos de los límites de la jornada. Uno de esos ejemplos son los trabajadores denominados de confianza, que son puestos usualmente gerenciales. ¿Verdad? Como lo pregunta esta persona que nos escribe. Cuando yo soy parte del staff gerencial, yo estoy dentro del 143 del Código de Trabajo, y eso significa que mi jornada de trabajo es de hasta 12 horas por día, 6 días a la semana, 72 horas semanales. Pero esas 12 horas implican necesariamente 1.5 horas de descanso entre la jornada. Usualmente, como es un puesto de esta naturaleza, es el mismo trabajador que se organiza para tomar esos descansos durante la jornada. Han habido sentencias de la sala segunda donde se ha dicho que un trabajador, incluso fuera de estas 12 horas para un puesto de gerente, tiene derecho a cobrar horas extra. Ahora, como todo caso, como ya lo explicamos, es el trabajador al que le va a tocar ir a demostrar a una sede judicial que efectivamente laboró y estuvo bajo las órdenes del patrono después de esa hora 12. Y probablemente, si tiene la prueba suficiente, un juez le va a dar esa razón en sede judicial. Le pregunta a don David Morales, que es oficial de tránsito. Pregúntale, por favor, al licenciado, ¿cómo aplica el cálculo de horas extra para los policías dentro del estatuto policial? Muy bien, lo que pasa es que ustedes tienen una ley especial. Ahora, no importa la ley que se trate, incluso hoy en Costa Rica estamos discutiendo la jornada 4x3 para ver si se aprueba como un cambio en la legislación nuestra que tiene ya casi 80 años de existir. Y siempre va a existir la posibilidad de que el trabajador exige el pago de horas extra. En el caso de un oficial de seguridad, se verifica cuál es como tránsito su jornada máxima, que entiendo es hasta 12 horas al día, con unas jornadas comprimidas. Una vez que se pasen esas 12 horas, ya el trabajador puede cobrar horas extra. Ahora, ¿cuáles han sido los mecanismos que los patronos han tomado para que no exista un uso abusivo de ese tiempo? A trabajadores que no están bajo una supervisión inmediata, que no están bajo un control del patrono porque están fuera de las instalaciones de trabajo y pasan 9, 10 horas perdiendo el tiempo y después empiezan a la hora 11 y 12 para tener 13, 14, 15 y cobrar extras. Bueno, los patronos dentro de su poder de dirección establecen políticas para regular el uso correcto de horas extraordinarias. Por ejemplo, que sean autorizadas por la jefatura de una forma previa a que se presten las horas. Aún así, para el caso de quien nos pregunta, David, importante saber que después de que usted cumple su jornada ordinaria, a partir de ahí, como regla general, habrá que ver las excepciones de su caso específico, empezaría a correr ese pago de jornada extraordinaria, que sería un 50% más del valor de la jornada ordinaria de ese día suyo de trabajo. En el caso del trabajo nocturno, ¿cómo se calculan las horas extra? Eso es una típica pregunta para quienes laboran jornadas rotativas, es decir, rotan entre jornada diurna, jornada mixta y jornada nocturna, o rotan entre jornada diurna y jornada nocturna. Empecemos explicando qué es la jornada nocturna. La jornada nocturna es la que se presta entre 7 de la noche y 5 de la mañana. En esa franja horaria, 7 de la noche, 5 de la mañana, el trabajador tiene que trabajar como máximo 6 horas al día. Si trabaja más de 6 horas al día, hay que pagarle una jornada extraordinaria, es decir, hay que pagarle extras. ¿Cómo le pagamos las extras? Contabilizamos el valor de esa jornada ordinaria nocturna y la multiplicamos por 1.5, es decir, un 50% más. Ahora, mucha gente dice que es que la jornada nocturna se paga el doble de la jornada diurna, la extra. Bueno, eso en realidad no es así, siempre se paga igual, un 50% más, pero como la jornada nocturna es de solamente 6 horas y la jornada diurna es de 8 horas, cuando usted divide 8 entre 6, le da 1.33. Por eso se dice que la jornada nocturna es 1.33 más cara que la jornada nocturna. Y la diurna, perdón. Si usted gana 10.000 colones, usted divide entre 6 y ese valor es mayor a dividir 10.000 entre 8. Y entonces, cuando ya yo tengo el valor de la jornada nocturna, ahora sí lo multiplico por 1.5. Y ese me da el valor de la jornada nocturna extraordinaria. Sí, hay algo que no entendí y quiero pensar que también de repente en casa hay quienes también necesitan entenderlo. Hablaba usted de que la jornada nocturna es de 6 horas. Arranca a las 7 de la noche. Ya a la 1 de la mañana ya se cumplió la jornada nocturna, la parte oficial o establecida. Exacto. Después de eso, ya serían horas extra. Por supuesto. Precisamente por eso en Costa Rica estamos discutiendo las jornadas 4x3. Entiendo. Porque existe en nuestro país una serie de empresas que necesitan operar 24-7 y el tipo de jornada que tenemos en el Código de Trabajo no es suficiente para la realidad que ellos tienen. Pero esa excepcionalidad en otro programa lo podemos hablar. Por ahora, importante entender que mi jornada extraordinaria se paga en un 50% más del valor de mi jornada en el día que estoy laborando. Puede pasar un caso específico y quiero que por favor me pongan atención porque esta es una típica pregunta. Yo estoy en una jornada diurna. Yo soy contratado para trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días o de 9 a 6, digamos. Y yo tengo mi hora de descanso, etc. Resulta que ese día me piden extras. Y yo salgo de extras a las 8 de la noche. Ya me pasé a la jornada nocturna. ¿Verdad? De las 7 a las 8 ya es jornada nocturna. ¿Cómo me lo pagan? ¿Me lo pagan con base en la jornada nocturna o me lo pagan con base en la jornada diurna? La respuesta es, se paga con base en la jornada a la que se estableció en el contrato porque es la que se está prestando. Es decir, se paga diurna. Diurna. No se paga nocturna. Que haya tocado la jornada nocturna no significa que a esa hora en específico se pague como nocturna con el factor 1.33 por 1.5, ¿no? Se paga con base en la jornada diurna aunque se haya trabajado en la nocturna. Igual si pasa al revés, si trabajo en la jornada nocturna y me paso a la diurna. Igual me la tienen que pagar como jornada nocturna porque esa es a la jornada a la que yo pertenezco. Entiendo. Cintia Hernández dice, Marco, ¿a partir de cuántos minutos ya se cuenta como una hora extra? Qué buena pregunta, Cintia. Vamos, a partir del minuto 1 que pase después de mi jornada ordinaria ya me lo deberían de pagar como jornada extraordinaria. Bueno, entonces es importante que el patrono tenga dentro de una política que regule la jornada de trabajo cuáles son los tiempos que el trabajador requiere para hacer entrega de su puesto. La idea es que esta entrega de su puesto se haga dentro de la jornada de trabajo para que no se caiga en una jornada extraordinaria que puede encarecer el costo operativo de esa jornada como tal. Cintia, pero vamos a ver si yo trabajo 15, 20 minutos en jornada extraordinaria no significa que porque no llegue a una hora no me lo tienen que pagar. Si fuera así, imagínense, habría muchos patronos que tratarían de sacar ventaja y te ponen a trabajar 55 minutos de jornada extraordinaria y no te la pagan. Charles Marín dice, en este caso, Marco, cuando se es trailero y la hora de trabajo inicia a las 7 y la jornada, 7 de la mañana y la jornada termina una o incluso dos de la mañana, cuando uno es camionero, hasta trabaja 18 horas diarias y el pago es quincenal. En este caso, ¿cómo se hace el cálculo? Y creo que Charles habla también de cómo llevar el control. Charles, probablemente usted tiene una de las jornadas más complejas que existe para regularse y definirse en nuestro país porque usted está prestando toda su jornada fuera del centro de trabajo. Usualmente, por las labores que usted realiza, no hay un control inmediato de su patrono y puede ser que usted esté cumpliendo una actividad que requiera esperas, que requiera apagar el carro, acostarse y esperar que pasen las horas de restricción vehicular para ciertas zonas, etc. Entonces, tal vez lo recomendable para usted es siempre usted lleve una bitácora de cuáles son los días que usted labora, cuántas horas laboró ese día, cuántas horas usted estuvo a disposición de su patrono y eso es lo que le va a permitir a usted definir su posible jornada extraordinaria. La regla general es, después de 12 horas, porque su jornada sería de 12 horas, debería de contar hora extraordinaria y usted en un proceso judicial es quien tendría que demostrarlo. Recuerde que usted puede hacerle la consulta al abogado al 6087-7777 porque veo que hay varias personas que están preguntando cuál es el número para enviar la consulta, eso es para un vídeo, como les explicaba Nancy, les explicaba Carolina antes, cualquier cosa. También puede hacerlo a través del Facebook. Eugenio Alvarado le pregunta que cuánto tiempo tiene el patrono para cumplir el pago de las horas extra. Vamos a ver, yo como patrono debería de pagar el salario extraordinario a la mayor brevedad posible, idealmente en la siguiente planilla de pago. Si yo pago quincenal, pues trato de pagarla en la quincena correspondiente. Si por el corte que mi sistema hace no puedo pagar esas horas extraordinarias, definitivamente tengo que pagarlas en la siguiente quincena. Pero yo no puedo, digamos así, jinetearle al trabajador el pago de esa jornada extraordinaria porque es un pago incompleto de su salario, es un incumplimiento de la ley laboral. Giovanni Cabrera dice, Marco saludos, yo trabajo de dos de la tarde a diez de la noche. No me lo pagan como hora mixta. ¿Qué hago? Esto ya entra en la categoría de jornada mixta. Giovanni, si usted tiene una jornada mixta, una típica jornada que toca o inicia en la jornada diurna y termina en la jornada nocturna sin que haya tres horas y media o más en la jornada nocturna. De siete a diez son apenas tres horas, todavía no llegamos a las tres horas y media, que convertiría esa jornada en nocturna. Ahora, si su labor no es insalubre o peligrosa, a usted lo que le tienen que pagar son ocho horas de contrato de trabajo y, consecuentemente, todas serían jornadas y horas ordinarias. Habría que revisar su caso. Siempre el Ministerio de Trabajo tiene una serie de técnicos que tratan de explicarle a los trabajadores cómo contabilizar y calcular correctamente sus horas ordinarias y extraordinarias. En la misma página del Ministerio de Trabajo hay información sobre esto, pero lo importante es que usted por lo menos lleve su bitácora porque recordemos que los derechos del trabajador durante el contrato de trabajo no prescriben. Es decir, usted puede trabajar veinte años horas extraordinarias, que si no se las pagan, una vez que termine ese contrato de trabajo, usted tiene un año para ir a cobrar esos veinte años de jornada extraordinaria. Que nunca le pagaron. Que nunca le pagaron y el juez le va a ordenar al patrono que las pague si se logra demostrar que efectivamente fueron laboradas y no pagadas. Esa bitácora de control de horas, de conteo es importantísima. Todos deberían de llevarlo. Sí, y que gracias a esta entrevista va a ir esta persona también a consultar y a llevar un control mucho más exhaustivo. Tenemos una consulta en video, Marco. Vamos a escucharla. Sí, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Consulta, si por necesidad empresarial se firma un convenio entre la empresa y la organización sindical de la empresa para que yo como trabajador labore doce horas diarias mientras se resuelve la situación de personal y esta situación se extendió por catorce años y después de esos catorce años me dicen de la noche a la mañana que ya no más tengo yo algún derecho de poder solicitar que se me liquide esos catorce años laburados durante tiempo ininterrumpido en esa jornada de doce horas. A usted las gracias. Qué buena pregunta. Vamos a ver. Dice que por convenio entre sindicato y patrono. Habrá que ver si ese convenio es una convención colectiva o si es solamente un acuerdo. Recordemos que en Costa Rica las convenciones colectivas tienen fuerza de ley. Artículos cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco del Código de Trabajo. Y entonces eso hace que tenga una mayor importancia a ese tipo de acuerdo. Dos, las jornadas extraordinarias no, por regla general, no son derechos adquiridos del trabajador. Es decir, si yo trabajé una jornada extraordinaria y el patrono quiere corregir esta práctica para regresar a una jornada ordinaria, no debería de existir por parte del trabajador la exigencia de un derecho adquirido. Ahora, habrá que ver cada caso en específico porque en algunas situaciones, cuando a mí se me contrató desde el principio, con esa jornada, entonces sí podría existir esa posibilidad de una liquidación. Sin embargo, por tratarse de un acuerdo entre sindicato y patrono, yo le daría prevalencia, le daría importancia a esa convención colectiva que, dicho sea de paso, es homologada por el Ministerio de Trabajo. Entonces, responder la pregunta sin tener aquí qué tipo de instrumento es y qué es lo que decía ese instrumento, no quisiera hacerlo y aventurarme a responder. Pero tome esas notas como unos indicios de por dónde puede ir su respuesta. ¿Las horas extras se deben reportar a la planilla de la caja? Oh, buenísimo. Omar, por supuesto. Las horas extraordinarias son salario y se tiene que reportar a la caja costarricense del Seguro Social. Se tiene que tomar en cuenta para el cálculo de vacaciones anuales, del aguinaldo, del preaviso y del auxilio de cesantía. Recordemos que cuando calculamos el preaviso y la cesantía, artículo 30 del Código de Trabajo, tomamos el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios de los últimos seis meses. Y entonces, por eso es que es importante que si usted trabajador labora horas extra, defienda ese reporte en las planillas de la caja costarricense del Seguro Social. Marco, otra pregunta que te tenía, porque dentro de esta explicación que usted nos ha dado, pareciera que las horas extras se trabajan cuando el patrón no lo solicite, cuando... Como lo dice... Cuando excepcionalmente el patrón no lo requiera. Ahora, ¿puede un trabajador laborar horas extra de forma permanente? No, no, vamos a ver. En Costa Rica, la jornada extraordinaria no se puede trabajar permanentemente y este es precisamente uno de los motivos por lo que hoy nuestra Asamblea Legislativa está discutiendo si aprueba las jornadas de cuatro por tres. ¿Por qué? La jornada extraordinaria no puede tener esa permanencia porque automáticamente la convierte en ordinaria. Y la jornada ordinaria tiene límites de ley. Ojo, nuestro Código de Trabajo se aprobó en 1943, va a cumplir 80 años. Y probablemente la realidad de Costa Rica hace 80 años es diferente a la de hoy. Por eso es importante siempre actualizar la norma de forma que la realidad social, coyuntural que vivimos en el país esté plasmada en una legislación que le garantice a los trabajadores la defensa de sus derechos pero que también le dé oportunidad al patrono de operar. Hoy en Costa Rica todavía tenemos un 13.3% de desempleo, tenemos un 45% de trabajo informal y esos números tenemos que corregirlos. ¿Cómo? Dándole al patrono herramientas pero siempre defendiendo al trabajador en sus derechos laborales y constitucionales porque recordemos que la jornada está establecida en nuestra constitución política. Sí, dos preguntas más para cerrar, Marco. Errol Corrales te pregunta si la hora de almuerzo se debe excluir de la jornada. Errol, gracias por preguntar eso porque estaba quedando fuera. si mi tiempo de descanso no supera una hora es decir es de 30, 45 minutos suena la campana voy a almorzar suena la campana regreso ese tiempo de trabajo se computa como parte de la jornada es tiempo efectivo laboral entonces consecuentemente si yo tengo 45 minutos de almuerzo voy cumplo con mi almuerzo y eso se está computando como parte de la jornada las horas de esa jornada si yo tengo una hora o más de tiempo de almuerzo pero además durante esa hora yo puedo hacer lo que yo quiera como trabajador con mi hora puedo ir a acostarme debajo de un árbol puedo agarrar el ritmo de los corredores de ahora entonces van se ponen tenis camiseta pantaloneta y van a correr 45 minutos vienen se duchan y regresan al puesto de trabajo eso se entiende como tiempo del trabajador dentro de una jornada fraccionada y esa hora o más no se toma en cuenta para el cómputo de las horas de trabajo de ese día ¿cuál es la diferencia? que una es menos de una hora y la otra es una hora o más pero además yo como trabajador puedo disponer de esa hora puedo ir al banco puedo ir a acostarme debajo de un árbol lo que no se puede es que usted me dé una hora pero me tenga con el teléfono en la mano contestando a la central lo entiendo quedó muy claro y la última esta televidenta dice ¿es legal que la empresa le haga firmar que usted renuncia a las horas extra? el artículo 11 del código de trabajo y 74 de la constitución política establece que los derechos del trabajador son irrenunciables usted puede incluso voluntariamente renunciar en este caso es una pareciera una coacción como una forma de obtener el trabajo pero incluso usted voluntariamente quiere renunciar a un derecho y la legislación laboral no se lo permite ese tipo de renuncias se tienen como no puestas como ilegales entonces ojo patronos que nos están viendo no se les ocurra firmar este tipo de documentos porque lo que se pueden llevar es una multa por infracción a las leyes laborales principio de renunciabilidad 11 del código de trabajo y 74 de la constitución política son clarísimos de que yo ni siquiera voluntariamente como trabajador puedo renunciar a mis derechos laborales y en esto la jornada es un derecho esencial un elemento esencial del contrato de trabajo un consejo final marco para hacerlo en el espacio importante que los trabajadores conozcan cuáles son sus derechos cuál es la jornada que está prestando para entender cuáles son los límites de esa jornada pero más aún patrono cuando usted está diseñando su jornada de trabajo en función de su producción asegúrese y asesórese con abogados laboralistas que le expliquen cuántas horas son las máximas que se pueden laborar por día y por semana dentro de esa jornada de manera que usted no haga una mala un mal diseño de jornada y termine obligando a sus trabajadores a laborar horas extraordinarias que usted no ha pagado y que 20 años después te los vengan y te los cobren todos retroactivos con intereses y con indexación entonces la mejor forma de entender la jornada es póngale en un contrato de trabajo antes de eso usted patrono asesórese de que esa jornada es la correcta dentro de los límites de ley explíquesela a sus trabajadores y documentelas correctamente dentro de la boleta de pago y dentro de una política que usted debería tener para garantizarse que usted después no se va a encontrar con una demanda de muchos miles de colones en una sede judicial porque usted no supo calcular su jornada y no se asesoró correctamente gracias Marco por este tiempo a la orden y gracias a ustedes también tantas consultas casi 200 comentarios a uno le encantaría responderlos todos pero al menos espero haber evacuado las principales consultas de un tema que siempre genera tanta controversia incluso a veces gracias Marco siempre es un gusto estar acá con ustedes a Marco ustedes pueden contactarlo a este número que le va a aparecer en pantalla 25453600 25453600 básicamente y yo sé que vos además siempre estás evacuando las dudas también tratamos de contestar todas las preguntas porque sabemos que acá el espacio es limitado exacto pero la idea es guiarlos para que ustedes puedan saber cuáles son sus derechos patronos y trabajadores muy bien gracias Marco feliz martes les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible